Uno, dos, tres Oiga Ese piano que se siente en todo rimac Estamos iniciando Las celebraciones Por nuestras Fiestas patrias Feliz día Perú Felices fiestas patrias a todos los peruanos Aquí y por el mundo entero Peruanísimo Como tú Como ella Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú también Familia Compórtate Vamos a recordar todo el mundo Cantando con nosotros ¿Cómo dice? Decimos Fuerte Que lindo Pero Gracias Porque nos faltó la luz Guido Guido A ver Que no te pides ahora Que es lo que quieres que te dé Yo te di lo que tenía Con tu amor no jugué ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Oh, 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 ya para qué Si se acabó el querer Mamita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya para qué Oh, 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 ya para qué Si se acabó el amor Se acabó ya todo, todo, todo Ya para qué Oh, 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 ya para qué Si no, 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 no Lo supimos conservarlo Se van a intentarlo otra vez Ya para qué Oh, 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 ya para qué Ay, escúchame Te he llevado a Barranquilla ¿Cómo? Te he llevado Y a ti, 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 te parece poco ¿Qué es lo que quiere mi negra? Y yo no sé Y yo no sé lo que tú quieres Pero yo no sé qué es lo que quiere ahora Y yo no sé lo que tú quieres Si te invito a la fiesta no quieres ir Y yo no sé lo que tú quieres Y si te digo que voy solo tú, 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 tú no quieres ver Y yo no sé lo que tú quieres ¿Qué es lo que quiere la gente? Grítalo fuerte Me ha dicho que quiere escuchar a la orquesta Oh, ya para mí, hay, 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 hay Tour de la orquesta ¡Opa! ¡Tama oé! ¡Tama oé! ¡Tama oé! Y yo no sé por qué ¡Tama oé! ¡Tama oé! ¡Aguí da! ¡Aguí da! ¡Aguí da que va a caer! ¡Tama oé! ¡Tama oé! Y esa palma, palma, palma hacia arriba Camagüe Gracias Organicen sus energías porque Mr. Z Tiene más, mucho más para ti Uno, dos, tres, gracias Gracias a la orquesta Gamagüe ¡Vaya tremenda!